La primera vez que fue a un humedal, pues digamos que fue una experiencia interesante por la cantidad de especies, por la cantidad de biología, de naturaleza que se encuentra. El Global Big Day es un evento que organiza el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Es un día en el que todos los avistadores del mundo salen a ver aves durante un día. Se pueden ver aves durante las 24 horas y esos listados se suben a la plataforma que tiene Global Big Day. Es una plataforma que se llama iBear, esa plataforma es la que usamos todos los pajareros para subir todas nuestras listas y se hacen conteos, cuál es el país que más avistó en ese día, etc. El año pasado tuvimos la fortuna de hacer un trabajo en equipo y quedar de primeros por encima de Perú, Ecuador y Brasil. El avistamiento de aves es importante, o sea, lo más importante es la conservación. En la medida que haya avistadores de aves, pues va a haber gente interesada en conservar sus hábitats, en conservar los espacios, en conservar los sitios, en cuidarlas. Y esto tiene proporción para los bosques, para los humedales, especialmente los humedales que vienen siendo como tan depravados por el hombre y los hemos venido acabando. Entonces digamos que es muy importante conservarlos porque es una fuente muy importante de especies. Mauriciosa es un publicista, fotógrafo. Soy además desde hace dos años y medio aficionado por la fotografía a tomar fotos de aves y hace un año pues me invitaron a participar como coordinador, como uno de los coordinadores de Global Big Day Colombia.